Hola, buenos días y gracias, me cogieron la llamada. Yo estoy en una situación, bueno, yo tengo 24 años de edad, y yo me metí con un hombre casado de 50 y tantos años. Entonces yo al principio, pues, no me importaba ese asunto, porque yo no quería responsabilidades ni nada con nadie. ¿Pero? Hace el momento que no sé. Sí. ¿Y qué pasó? Bueno, creo que me enamoré del caballero. Entonces, mucho pleito, mucho problema, muchas cosas, porque se me desaparecía por tres, dos días y así no me respondía. Entonces yo he decidido terminar la relación y él, pues, está muy enojado y comienza a decirme muchas cosas, que yo soy una malagradecida, porque él ha sido responsable conmigo, porque me ha pagado casa, porque él me ha hecho compra, porque el esto, porque el otro. Y yo me, no sé, como que quiero salir de la relación y no sé si por esa manipulación de él le doy para traer el asunto. Ok, pero dime una cosa. Él tampoco te puede exigir, porque él sabía que era un hombre casado. Él utiliza todo esto para dejarte a ti quieta, pero nadie lo obligó, tú no le pusiste un cuchillo en la garganta para que él te pagara casa ni te pagara las compras. Él lo hizo como parte de la dinámica de ustedes dos, porque él no puede darte a ti la exclusividad que tiene. Entonces, él puede decir lo que quiera. Tú tienes que entender eso. Tú no puedes controlar lo que él quiera decir. Él te puede decir malagradecida, que tú no sirves, que lo más seguro tú estás con otro macho, que por eso tú lo estás dejando. Eso me dice, eso mismo me dice, que yo, después de un año con él, dije que yo, pues, lo estoy dejando porque estoy con otro hombre. Realmente, yo me acosté toda la noche en mi cama, lloro porque yo no quiero estar sola, yo no me siento bien así. Yo me imagino muchísimas cosas, porque aunque él me diga a mí que él no está con su oposo, que no se acueta, es mentira, no se lo creo nada. Si fuera así, querida. Entonces, es el momento en el que yo quiero estar con mi hombre mío propio. Oye, una cosa. Ahí es que está tu error. Deja de explicarle, mi hija. Ya tú le explicaste. Tú no tienes que seguir explicándole porque él va a seguir haciendo lo que le da su gana. Porque él ya se dio cuenta que diciéndote eso, lamentablemente, hace que tú no tomes decisiones. Es una parte muy egoísta de él, porque es una persona que no te va a dar lo que tú necesitas. Entonces, por encima de lo que él diga, porque vuelvo y te repito, puede hasta decirte que tú eres un cuero. Tú tienes que entender que tú no tienes control de lo que él diga. Y él puede decir lo que le dé la gana, pero eso a ti no te define. No te define. Entonces, si tú estás tan segura de que tú esto no lo quieres en tu vida, porque estar con un hombre casado es estar en una relación intermitente. El que está con un hombre casado tiene que tenerlo muy claro. Por más que ese hombre te prometa, por más que ese hombre te quiera estar contigo, regresa a su casa. Regresa con ella. Entonces, si tú estás clara, cuando él te venga a decir, ah, no, porque yo a ti te compré, yo te hice, tú nada más tienes que decirte, y yo te di lo mejor de mí. Pero no se lo diga ya. No, te lo dice tú. Yo a él le di lo mejor de mí. Si él ahora quiere ponerme, que yo soy la mala en la película, está bien, yo lo acepto. Termina, corta toda comunicación con él, porque te puede dar 20 años en este jueguito. Óyeme lo que te estoy diciendo. 20 años. En este, coge y deja, coge y deja, coge y deja. Y al final, él sigue en su casa y tú sigues sola. Llega a los 60, para que lo sepas. En este jueguito. Tú relaja. En este jueguito. Por eso, tú no puedes, ya dale más explicaciones, ya tú diste explicaciones. No dé más explicaciones. Cada vez que tú das explicaciones, tú, mira, tú pierdes energía. No, no, no. Ya tú estás segura del paso que tú vas a dar. Que él lo coja o no lo coja, es un lío de él, no tuyo. Que resuelva por otro lado. Claro.